La Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Accesibilidad y Participación del Ayuntamiento de Ingenio ha presentado recientemente a través de las redes sociales y los medios de comunicación municipales un spot enmarcado en el proyecto Ingenio por una comunidad igualitaria que financia la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En este proyecto, el Área de Igualdad se propuso el objetivo de favorecer la sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la visibilización de la mujer en el deporte. A raíz de la evaluación de las actividades desarrolladas en años anteriores, específicamente las realizadas en los clubes y escuelas deportivas, se detectó la necesidad de profundizar e implementar medidas efectivas y estratégicas para la incorporación de mujeres al deporte e ir trabajando para romper ese techo de cristal existente en el sistema deportivo. Para ello, entre las acciones realizadas últimamente destacan la celebración el pasado mes de marzo de cursos y talleres dirigidos a clubes sobre estrategias para implementar la perspectiva de género sobre buenas prácticas e igualdad en el deporte o sobre el lenguaje inclusivo en la comunicación y redes sociales. Además, se entregaron distinciones a clubes que promueven la igualdad y se presentó el cartel Fomento del Deporte Igualitario. Este mes de abril se presenta el spot El Deporte nos hace iguales.